Hola, buenas noches, bienvenidos. La noticia fue confirmada, se ha ratificado que no habrá cambios en el impuesto al azúcar. El gobernador y el senador confirmaron que el gobierno nacional dio marcha atrás con la iniciativa de elevar el impuesto interno a las bebidas azucaradas, algo que había sido contemplado dentro del proyecto de reforma impositiva que impulsa Mauricio Macri. Un directivo y una asesora pedagógica de la Escuela Blasparera fueron asaltados a mano armada y a plena luz del día. Los docentes sienten temor. Denuncian que están hartos de vivir situaciones como estas en las escuelas de Villa 9 de Julio. El gobierno de Irán dijo que existieron gestiones con las autoridades argentinas en 2013 para eliminar las alertas rojas de Interpol en contra de los sospechosos de haber perpetrado el atentado a la AMIA. De aquí llegamos con la información. Gracias por acompañarnos. Sigan a la pantalla de Canal 8 y si ya se entrega el descanso, que tenga un descanso reparador. Chau, hasta mañana.